la viejo puta madre que tu cadena me enganchó y hay que saltar juntos no yo pensé que nos íbamos a enganchar en la puerta pensé que se iba a enganchar la cadena en la cuerda viejo un falso eso oye sube 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 viejo salta salta maldito ya ya subí ya subí bueno me caí de nuevo estoy yo al frente sube la mierda la puto pero estoy toreando no puedo más carajo no se puede más viejo que chucha estoy lo lograste aquí a la derecha a la derecha en la piedrita estoy a la derecha estoy a la derecha a la piedrita no 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 de puntita la puntita la puntita ya ya o no hay solamente la puntita y hay 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 puta que nos comió ah no ya